Solo durante el primer mes de 2017 el aumento a la canasta básica, evidentemente asociado al gasolinazo, fue de 3.1%. Para que usted se dé una idea, algunos de los productos que modificaron su precio entre el 31 de diciembre y el 31 de enero fueron el limón que pasó de 20 a 23 pesos, la tortilla que aumentó de 12 a 13 pesos, el huevo que pasó de 25 a 27 pesos por kilo, el kilo de bistec de 132 a 135. Especialistas coinciden en que esos ajustes se deben evidentemente al tema del gasolinazo.